Muy buenos días, hoy pues acá en Río Verde pues ya se preparan ustedes como autoridades para justamente recibir el tema de la ley seca pues y el tema de la consulta popular que sería el día domingo. Bienvenidos a la jefa política. Así es, primero a ustedes les darles las gracias por estar aquí en el cantón Río Verde y a la vez también permitiéndonos pues informar, comunicar a la ciudadanía esmeraldeña y riberdeña de qué una de las actividades que nosotros vamos a hacer aquí dentro del territorio. También expresar nuestro cordial saludo en nombre de nuestro querido gobernador de Regaldas, el coronel Javier Buitrón, nosotros como representantes de él, en la que es la jefa política del cantón Río Verde, tendencias políticas, junto a la comisaría nacional de policía y también pues en coordinación con la Policía Nacional de Río Verde. Hemos hecho algunas articulaciones para las diferentes actividades que vamos a tener dentro del territorio, sobre todo en el tema de lo que son el proceso electoral que se funciona por el día domingo 21 de abril. Bien, ¿cómo está la situación acá en Río Verde? Hasta el momento desde la jefatura política se han hecho bastantes coordinaciones. ¿Cómo está la situación acá? Pues como es conocimiento público, ustedes saben que el señor gobernador, a través del Ministerio del Interior y del Gobierno, es el responsable de llevar a cabo todo este proceso electoral que se va a hacer el día 21, el domingo 21 de abril, pues nosotros como jefatura, tenencia y comisaría, junto con la policía, estamos llevando diferentes actividades de manera articulada, ordenada, planificada, para que todo este proceso se maneje de forma transparente y sea pues agradable para la ciudadanía y que todo se maneje de la mejor manera. Muchas gracias. Por acá tenemos también... ¿Tiene alguna pregunta? Por acá tenemos la presencia también del Coronel Valladares, quien nos va a dar a conocer justamente pues el tema del contingente que ya está preparado para Río Verde en cuanto a lo que tiene que ver con seguridad y operativos de control. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias a los medios digitales que el día de hoy nos acompañan en esta rueda de prensa. Tengo que darles a conocer cuáles serán las funciones y la parte operativa que la Policía Nacional estará cumpliendo durante esta jornada electoral del referéndum y la consulta popular 2024. Ya en días anteriores ya hemos cumplido con la función de los simulacros programados por el CNE. El día de hoy ya se cumplió el voto en casa en la parroquia Chontaduro, sector Zapallito. No hubo novedades de importancia y también el día de hoy, a partir de las 12 horas del día, pues estaremos cumpliendo ya los operativos en torno a las disposiciones por la ley seca. ¿Cuál será esta función de la Policía Nacional? Es la entrega y notificaciones a los presuntos contraventores electorales durante esta ley seca. Ya el día domingo nuestro despliegue operativo estará encaminado en dos ejes fundamentales. El primer eje es la atención del recurso logístico y humano en el tema de seguridad ciudadana, para lo cual están destinados seis unidades policiales para que cubran las emergencias que pudieran suscitarse y las acciones preventivas y operativas que a diario la Policía Nacional cumple. Eso garantiza que los ciudadanos, mientras vayan a ejercer el derecho al voto, tendremos el patrullaje preventivo. Ya lo que corresponde a los recintos electorales, a este distrito está contemplado 19 recintos electorales, en las cuales tendremos en todos estos recintos electorales la presencia de la Policía Nacional, con la finalidad de garantizar lo que corresponde a esta institución, los exteriores en la seguridad de las personas o de los votantes que acudan a estos recintos electorales. Coronel, buenos días. ¿Cómo estamos en relación a la logística, tanto en material como en personal humano? Sí, nosotros vamos a emplear en recursos humanos 98 servidores policiales, directivos y técnicos operativos. En medios logísticos estaremos con 11 patrulleros, una unidad de atención ciudadana, UMAC, estaremos con 15 radios de comunicación y obviamente los servidores policiales estarán con su equipo entregado en dotación, esto es decir, con chalecos, estaremos también utilizando nuestro cinto policial, con la finalidad de mantener una garantía a los exteriores de los recintos electorales, lo que les corresponde a nosotros como Policía Nacional. Justamente eso le iba a puntualizar, ¿está garantizada la seguridad para ejercer el derecho al voto el día domingo? Hemos realizado una planificación operativa con la finalidad de que cada uno de estos recintos pues tenga la presencia policial, sí, y se realicen las actividades propias de Policía Nacional. Cambiando de tema, mi estimado comandante, ¿cómo estamos en el sistema de seguridad en el Cantor Río Verde? Bueno, hemos tenido básicamente una contención en el tema de violencia y hemos tenido una reducción en el tema de delincuencia, ¿no? Entonces, estamos trabajando prácticamente en esta parte que es muy fundamental, garantizar a la ciudadanía la seguridad, la paz y el orden. Bueno, con este sostenimiento que les acabo de indicar, no ha sido una... En este año, pues, que se haya disparado los números en lo que corresponde a violencia criminal. ¿Se dio hechos violentos del día de ayer concretamente en la parroquia Montalvo? Bueno, hay que indicar que este tipo de violencia fue interpersonal, fue de familias de un litigio de tierras. Esto prácticamente no hay que confundir, no hay tampoco que conmocionar a la ciudadanía que estos actos hayan sido por una violencia organizada, ¿no? Fue una violencia interpersonal que se suscitó en un sector rural y prácticamente ya Policía Nacional está tomando los procedimientos correspondientes para las investigaciones y para la captura del presunto causante que ya se tiene conocimiento quién sería, ya que es un familiar del hoyo exiso. ¿Ya se tiene reconocimiento de pronto de la persona que fue encontrada en una de las playas de acá, de Iguala? Bueno, prácticamente ahí fuimos alertados por el ECO 911 y las personas que dieron aviso fueron los pescadores del sector. Hicimos una búsqueda intensa a fin de dar con esta persona que habría estado desaparecida. No hemos tenido nosotros algún reporte con Policía Nacional en días anteriores ni en el mismo día, pero realizamos la búsqueda, reencontramos a una persona de sexo masculino ya en estado de descomposición. Prácticamente el mayor detalle ya dirá medicina legal de cuántos días esta persona estuvo ya con la descomposición de su cuerpo, ¿no? Pero aquí en Río Verde, en este distrito, no se ha tenido algún tipo de alerta de alguna persona que haya estado desaparecida en días anteriores. Es decir, no en Río Verdeño o la persona fallecida. Al parecer no sería de aquí del sector porque no hemos tenido esas alertas en donde hubiésemos nosotros ya programado la búsqueda intensificada para dar localización a esta persona. Pero no hemos tenido nosotros ningún tipo de alerta. Bien, muchas gracias. Por acá tenemos la presencia del señor comisario también de Policía. Se van a realizar también controles en cuanto a lo que tiene que ver con la venta de licores en algunos comercios, en algunos locales. Y también pues desde hoy me imagino que las discotecas, bares, karaoke, pues me imagino que deben de permanecer cerrados, ¿no? ¿Cuál es la disposición que hay de parte del señor gobernador y también de la presidencia de la República? Bienvenido, buenos días. Buenos días, mis estimados amigos periodistas. Buenos días con todos y todas. Bueno, sí, efectivamente hay disposiciones claras en el tema que tiene relación con el artículo 123 del Código de la Democracia que hace referencia respecto a lo que llamamos la ley seca. Hay que entender que 36 horas antes del inicio, mejor dicho, del domingo, 36 horas antes del proceso electoral, hasta 12 horas después el Código de la Democracia hace referencia a aquello que no se puede ni consumir, ni vender, ni comprar alcohol. Primero quiero hacer un llamado realmente a las personas, a quienes tienen los locales comerciales, que cumplen estrictamente con lo que dice, en este caso, la ley. A veces se piensa de que la ley es una letra muerta que no se la debe de cumplir. Quienes estamos aquí hoy presentes, hemos hecho una planificación, hemos hecho algunas situaciones de manera coordinada a efectos de establecer los controles respectivos. Justamente el día de hoy, mañana y el domingo, en coordinación con la Policía Nacional, con el señor Coronel, están establecidas algunas acciones con ese carácter, con el carácter de controlar de que la gente cumpla las disposiciones no de una persona, en este caso las disposiciones de la ley, a efectos de justamente evitar caer en situaciones que a la final del camino podrían perjudicarle a ellos o a ellas mismas. Porque si se encuentra una persona, la ley es clarísima, si se encuentra una persona alivando, por ejemplo, en la calle, esta persona so pena de ser detenida porque está incumpliendo la misma normativa. Entonces, en ese sentido, quiero hacer un llamado principalmente a quienes venden nicones. Lo pueden hacer todos los días del año, si es quien lo desea, pero estos días que establecen como prohibición, en este caso el artículo 123 del Código de la Democracia, que se limiten a vender, que se limiten a comprar, que se limiten a consumir, a efectos de evitar situaciones que vayan en contra de lo que establece la ley y por ende podría también evitar situaciones que vayan en contra de la humanidad de cada uno. Si una de las personas de los comercios incumple, ya hablamos de que la persona puede ser detenida, si es que se le encuentra alivando en la vía pública, pero por otra parte, las personas que, los locales que incumplan la disposición, ¿son sujetos a qué? ¿A sanción, clausura? ¿Cómo está la situación? Primero, son sujetos a una sanción de carácter económico. Este mismo artículo 123 hace referencia a que se le pondrá una multa del 50% del salario básico. So pena hasta de ser clausurado en local comercial. Porque, a ver, si yo tengo un local comercial donde de pronto yo me pongo a expender licores, justo en los días que la ley me dice que no los puedo expender, y resulta que no tiene los permisos de funcionamiento, no tiene los documentos que le avalan para poder hacerlo, aparte de que puede ser sujeto de que se le ponga una sanción del 50% del salario básico, como digo, so pena de que estos establecimientos donde se venden licores puedan ser clausurados por el incumplimiento, no solamente del procedimiento adecuado que establece para el tema de los permisos de funcionamiento, sino además del código de la democracia. Entonces, repito, a la final los días pasan de manera volando, como lo dicen, de manera rápida. Si la gente quiere evitarse situaciones en las que vaya en contra de sus propios recursos económicos, porque al imponérsele una multa económica, obviamente que van a tener que pagarla para poder abrir sus locales comerciales. Entonces, ¿qué les cuesta evitarse cualquier tipo de situaciones en las que a la final, si lo quieren seguir haciendo, lo pueden hacer después de lo que establece la ley, en este caso a partir del mediodía del día lunes, seguir con sus ventas normales, porque al final hay que activarse económicamente, ¿cierto? Pero en estos días, hoy día viernes, mañana sábado, domingo y en lunes hasta el mediodía, les hacemos un llamado de manera categórica, en el marco del respeto, pero de manera categórica, eviten por favor violentar lo que establece, en este caso, el Código de la Democracia. Consumir alcohol, vender alcohol o comprar alcohol. ¿Se ha socializado esto ya, sobre todo en el área rural, y hay alguna planificación de operativos preventivos, sobre todo para las parroquias de Cantor Río Verde? Sí, efectivamente, el día de ayer nos reunimos con el señor coronel, con nuestra compañera jefa política y los demás tenientes políticos de las diferentes parroquias, y ya hay una planificación, o sea, hay una planificación, existe una planificación para cada una de las parroquias que tiene que ver, no solamente con el tema de la ley seca, es decir, el no consumir alcohol, lo que ya dije, ¿cierto? Sino también respecto al control del precio y del peso justo. Es decir, nosotros ya hemos establecido algunas acciones mucho antes de mi presencia como comisario, desde la coordinación con la jefatura política y el señor coronel y los demás tenientes y tenientes políticas de las diferentes parroquias de Cantor Río Verde, ya se habían establecido algunos controles justamente para evitar situaciones que vayan en contra de la ley. Estos controles han ido permitiendo de que la gente vaya haciendo conciencia a efectos de que justamente ya en la actualización de los controles, si bien es cierto que algunas personas todavía no tienen sus permisos de funcionamiento, pero sin embargo tienen un grado de conciencia, que es lo que nos hemos podido dar cuenta con nuestra compañera jefa política y todo el equipo que estamos aquí. Si bien es cierto, como digo, de que hay una gran parte de la población que no tienen permisos de funcionamiento y que estamos haciendo el seguimiento, pero sin embargo hemos podido dar cuenta que la gente tiene ese sentido de pertenencia en cuanto sobre todo al precio y al peso. No hemos podido detectar realmente mayor situación en la que podríamos decir que el Cantor Río Verde, los comerciantes están abusando al desmedro o contradiciendo lo que dicen los decretos presidenciales en cuanto al incremento del IVA. Hay por ahí algunas situaciones de gente que todavía no quiere entender, es normal, pero que sin embargo producto de esos controles seguidos que se están haciendo en coordinación con todo el equipo, estamos logrando que la gente, justo lo que dice el señor periodista, que la gente pueda entender que ni la ley le permite y que ni estas autoridades que estamos aquí vamos a permitirlo para que no se perjudique a la ciudadanía finalmente. Pues no, entonces sí hay una planificación que la estamos ejecutando y la vamos a ejecutar el día de hoy, mañana sábado, el domingo y también por supuesto el día lunes y los demás días ya en el andamiaje normal de las funciones de cada quien, pues no. Mi estimada jefa política, entonces garantizado el proceso electoral del día domingo 21 de abril. Por supuesto, en lo que corresponde al Cantor Río Verde, como ustedes lo han escuchado, estamos organizados, planificados, para que ese proceso electoral se lleve de manera transparente, de manera segura y pues que la ciudadanía pues se encuentre en un ambiente pues agradable para poder hacer el uso de su voto en esta costa popular. Inclusive habrá control de precios, ¿no? Para que no todos querramos hacer el domingo un agosto también, ¿no? Por supuesto, como escuchamos, compañero comisario, aquí en el Cantor Río Verde no hay una especulación de precios. Nuestra ciudadanía río verdeña es una ciudadanía consciente. Aquí todos nos llevamos muy bien, somos vecinos, somos amigos y hasta ahora nosotros como jefatura, tenencia y comisaría de policía no hemos encontrado algo que sea anormal en estas cuestiones de lo que son precios justos y hemos hecho controles como lo manifestó él de manera coordinada y planificada. Muchísimas gracias. Vamos a dialogar también con el señor Teniente Político de Roca Fuerte. Teniente, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a los presidentes y a los medios de comunicación que han permitido por el día de hoy esta rueda de prensa que nos permite a las autoridades del Cantor Río Verde difundir y hacer conocer cuáles son los preparativos para este proceso electoral. Solo creemos que disposiciones dadas desde la gobernación de la provincia son acatadas y por ello, pues, acá en Río Verde hay un equipo, un equipo de trabajo dirigido desde la ecuatura política por la compañera Pati Lulú Estupiñán, el comisario policía y los clientes políticos en coordinación con Policía Nacional tenemos un verdadero equipo de trabajo que es lo que ha mostrado esa unidad a nivel de gobernación y día a día somos felicitados por el trabajo que realizamos. Nos complace tener a una policía activa, comprometida con la comunidad. Hoy vemos el trabajo comunitario que realiza la Policía Nacional nunca antes visto en el cantón, cómo la Policía Nacional se involucra en la labor social, que es lo más importante. Hace policía, hace comunidad. de allí pues sabemos que representamos acá en el cantón a un gobernador que es lo mejor que le pudo haber pasado a la provincia de Esmeralda en estos momentos cuando éramos la ciudad más violenta del mundo. Ahora somos una de las ciudades y de las provincias más seguras por ese trabajo dedicado, tesonero del coronel Javier Mitrón Flores tiene ahora la ciudad de Esmeralda a la provincia como una de las provincias más seguras. Pero esto hace el trabajo, la entrega, el sacrificio de un hombre que no siendo esmeraldeño se ha entregado a cambiar a la provincia de Esmeralda y por ende usted ve el total respaldo y el cariño que tiene Javier Buitrón y eso es lo que replicamos nosotros en territorio. La actividad, el compromiso de las autoridades en territorio como lo hace la Jefatura Política como lo hacemos los estudiantes políticos tratamos de replicar ese trabajo y ese amor que se le pone al trabajo como funcionario a nivel de territorio y de gobernación. Muchísimas gracias le dejamos en su mensaje a los hermanos rioverdeños a los esperantinos a los ecuatorianos y a las autoridades del cantón rioverde acá el día de hoy. O sea, ustedes vamos a escuchar un poco la versión de la Jefatura Política. Mientras nosotros como seres humanos como ciudadanía rioverdeña nos portemos bien todos se van a manejar de la mejor manera. Hagamos conciencia de que el día domingo nos vamos a hacer parte de nuestras mismas decisiones. Les invito a toda la ciudadanía rioverdeña y esmeraldeña a que el día domingo nos pongamos en la camiseta de Ecuador como somos ecuatorianos y que votemos conscientemente el día domingo. Eso sería. Listo. Muchas gracias. Gracias a la entrevista esta mañana con las autoridades de acá del cantón Río Verde. Escucharon ustedes la versión de ellos y ellos están listos para trabajar justamente pues en esta fiesta democrática que tiene el día domingo. Hasta pronto.